Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo sábado lleno de deporte, aquí en tu programa deportivo a las 4 con Gustavo, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Libertad los 820 de la amplitud modulada. Y por supuesto no te olvides de seguir nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram todos ellos como a las 4 con Gustavo. Además, no te olvides que puedes contactarte con el número de WhatsApp el 987656972 para entrevistas publicidades y mayor información. Ahora, no puedes pasar de largo sin visitar las páginas oficiales de nuestros aliados, Noticias Trujillo y Tacna para el Mundo, donde también compartimos nuestro contenido. Sin más preámbulo, ponte cómodo y disfruta de nuestro programa. Hoy es sábado 16 de octubre y nos encontramos ahora con nuestro querido invitado. Él recientemente ha participado en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en el deporte del judo adaptado. Y bueno, ya lo conocen, es un gran amigo nuestro, el Sprint diálogo, así que un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy, pero muy bien, amigo. Muchas gracias a mí, también por la oportunidad que me das en poder dar mi historia, mi gran maravillosa experiencia que he tenido en estos Juegos Paralímpicos. Y bueno, desearles a todos las personas que nos escuchan, televidentes, un feliz día a la persona con discapacidad también. Perfecto. Y bien, Fred, me noto, ¿no? Que al fondo tu tu física ley, ¿no? Está ahí el logo del IPD. Coméntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Qué objetivo están haciendo en las instalaciones, ¿no? Del Instituto Perono del Deporte? Bueno, yo sí, actualmente me encuentro en el albergue. Como un deportista de alto rendimiento, estoy aquí albergado y, bueno, separándome como siempre para los eventos que me van a venir el próximo año, que van a ser, posiblemente, en un país de Europa y terminando de poder asimilar la gran experiencia que he tenido. Estos últimos meses tengo que aumentar el ritmo para poder ser más fuerte, más rápido, más técnico en todo el aspecto de mi deporte. Claro, ahora hablas acerca de un país de Europa el próximo año y esto, por supuesto, que hablamos que después de Tokio 2020, después de un evento para deportivo tan importante, tal magnitud, debe haber un desarrollo a partir de ello por parte del deportista. Como tú lo mencionas, un deportista de alto rendimiento que debe ver esto como un trampolín. Ahora, más o menos, ¿qué vas a desarrollar en este país europeo que al parecer no está aún definido? ¿Entrenamientos, alguna competencia? ¿Qué se busca? Primero, lo que se va a realizar en este país es una base de entrenamiento en donde voy a poder reencontrarme con atletas de otros países que también son de muy buen nivel. De ahí, ganaré experiencia y podré desarrollar más técnicamente mis habilidades en el deporte que practico, aprender nuevas técnicas o mejores estrategias o tácticas de combate. Esa sería, creo yo, ahorita, mi principal objetivo. exacto, ¿qué te deja Tokio 2020? Tanto como persona como deportista. Bueno, como persona me deja muchos gustos y alegrías, una gran admiración y muy contento de haber participado. como deportista, la gran experiencia, la felicidad y ha sido algo maravilloso. Me impulsa a poder seguir en el deporte y me deja con ese trago o gusto de poder querer volver a pelear, volver a entrar, tratarme y poder darlo todo por mí y por mi país. Perfecto. Claro, entonces esta es la revancha que te deja Tokio 2020 y recordemos que la organización de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos se vio en una polémica, ¿no? Porque la mayoría de personas ahí en Japón pues estaba en contra de esto. Tú, como parte, hablamos, tú has sido uno de los protagonistas de este certamen y ¿qué testimonio puedes dar acerca de la organización de Tokio? ¿Con qué puedes decir? Bueno, Tokio para mí ha sido una oportunidad, yo siempre voy a creer que es un evento es un evento importante puesto que es el evento más importante en el mundo deportivo que hay que se da cuatro años. Entonces, siempre es importante que se dé para nosotros. ¿Por qué hay gente que está en el tema de en contra de haberse realizado por el tema de la pandemia, por el tema de las cosas que han pasado? Entonces, yo creo que ha debido de darse. Entonces, todas las personas que se han en contra son gente que ha sido muy negativa y que no debemos de darle mucha importancia. porque este evento de algo ha servido, ha dado trabajo a miles de personas, ha hecho estrechar las relaciones entre el país transición y los demás países, conocer y mejorar el nivel deportivo de varios países y, bueno, siempre es un conjunto de sumatorias positivas que tiene estar para practicar un deporte. Perfecto. Y ahora, relacionado al tema de la pandemia, el tema de los protocolos y la formalización de este reglamento para priorizar la bioseguridad de los deportistas y para deportistas y también el grupo técnico entre otros, ¿qué sensaciones te deja esto? ¿Ha sido responsable? ¿Qué sensaciones te deja esto de la bioseguridad? Bueno, siempre es innegable que el tema de los protocolos de la bioseguridad ha sido un comenzar desde cero, un inicio de un punto de partida que no nos ha ayudado mucho para poder mejorar el nivel deportivo, pero yo creo que sean buenos o malos los protocolos de bioseguridad las excepciones. La comunidad deportiva se ha habido responder y acatarlos con el debido profesionalismo que se merece. Entonces, no creo que nos haya hecho mermar de ninguna manera en nuestra actitud ni en nuestra posibilidad de poder seguir compitiendo. y poco a poco ya se van flexibilizando también, entonces ya van a quedar en el pasado. No, claro, claro, vamos a ser un progreso, existir una evolución hacia la nueva normalidad que tanto buscamos y precisamente Fred quería llegar a este punto, y qué bueno, tú como uno de los protagonistas, repito, hay unos testimonios positivos acerca de la responsabilidad de bioseguridad que ha tenido y mantenido la organización de Tokio 2020, es un gusto escuchar esto y quisiera quisiera preguntarte lo siguiente, ¿crees tú que la pandemia, el COVID haya afectado el avance, el progreso del paradeporte? Bueno, yo creo que el progreso del deporte convencional y del paradeporte es un tren que nadie lo va a parar, es imparable, ¿no? vale una redundancia, pero de que ha habido tropiezos como unas pequeñas retrocesos, sí es innegable porque se ha tenido que posponer, por ejemplo, el tema de estos juegos de Tokio 2020 han sido en el año 2021, ¿no? un año más, que se ha tenido por respetar los protocolos, igual se han dado, que esto ha afectado también el siguiente ciclo olímpico, sí, lo ha acortado, entonces los deportistas como que tenemos que ir más rápido para estar en armonía con este nuevo ciclo olímpico que también es breve, que ha limitado que hayan eventos, sí, pero los ha pospuesto, no los ha eliminado, y por último, todos tenemos que cuidarnos, sean amigos, familiares, con los mismos deportistas, hemos, de alguna manera, padecido este virus, ya sea directa o indirectamente, que ha habido algún desmedro, sí, sí ha habido algún daño, pero yo trato de ser, a pesar de todo, lo más positivo posible. Perfecto, Fred, y una pregunta, ¿tú has tenido acceso a la vacuna? Sí, yo me vacuné con las dos dosis de Pfizer acá en el mes de junio, acá en Lima. Bien, 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 perfecto, perfecto, es importante, ¿no? Saber que, que nuestros deportistas, al igual que nuestros compatriotas, en general, estén inusados, ¿no? Con estas vacunas, es positivo escuchar eso. Y ahora, tú que has estado presente, tanto en eventos internacionales, como, eh, los Juegos para Panamericanos, el IMA 2019, eh, recientemente en Tokio, ¿cómo aprecias tú el apoyo a la persona con discapacidad? No solo, probablemente no solo en el ámbito deportivo, sino en general, ¿cómo ves el apoyo a las personas con discapacidades en otros países, ¿no? Y si podemos implementar esto en el nuestro, ¿se puede hacer? Bueno, mira, eh, la pregunta es muy compleja. Yo creo que debería de comenzar por dos puntos. Primero, el trato de la persona con discapacidad de forma general es, sí, muy diferente al trato que hay tanto aquí en el Perú como lo que hay en otros países. Y el trato a las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, creo que progresivamente sí ha ido mejorando. en el aspecto deportivo porque hay más deportistas, más apoyos, más, eh, más oportunidades para poder, este, practicar algún deporte, sea el deporte que sea. Pero, el deporte es un, un, sí, un espectro, nomás, de todo el ámbito general, de todo el mundo de las personas con discapacidad. Hay diferentes temáticas como educación, salud, cultura, en donde sí hay un gran retraso, desmedro por parte, no solamente de las autoridades, sino de la sociedad. Para darte un ejemplo, este, hay países cuando fueron a estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que obviamente llevaron a una delegación mucho más numerosa que la peruana y no fue porque obviamente ellos ganaron su clasificación o, o su cupo, sino porque obviamente ellos habían apostado, habían invertido tanto en lo logístico, en los recursos materiales humanos para que sus delegaciones o sus equipos sean más numerosos, ¿no? Teníamos equipos por ejemplo en atletismo, el periodo llevó tres, pero habían otros países como Estados Unidos, España, que en esta misma categoría llevaban dos o tres personas con un equipo detrás, entrenador, guía, asistios, etcétera. Entonces, ahí se dio uno cuenta de que falta mucho por trabajar en el Perú, muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer, ¿no? En otros países como Europa, los deportistas son considerados en forma general, sean convencionales o no, como héroes, ¿no? Para sus respectivas naciones. Claro. Y en el Perú lo que falta es que haya más espacios, más apoyo al deporte. hay, no te lo estoy negando, pero no es suficiente, hay que seguir invirtiendo en nosotros y eso es un trabajo que progresivamente se está haciendo, ya sea por nosotros o ya sea por, en este caso, los responsables como el Conadis o la Sorelli, la Umapet, ¿no? A ellos me refiero. Claro, también debe haber una cosa interna, y dime Fred, ¿cómo en tiempos de pandemia cómo se puede no ofrecer, cómo se puede promover el paradeporte? Bueno, hay diferentes estrategias, como dije, el gobierno o el Estado de forma general por intermedio del IPD ha trazado dos tipos de estrategias, una estrategia de masificación que consiste en que se aperturen espacios deportivos o centros como polideportivos, coliseos, gimnasios, estadios, para que las personas con discapacidad puedan entrenar. Por ejemplo, el Estadio Chipoco en Barranco, en donde hay muchos chicos de atletismo que van a entrenar, también el Coliseo de San Isidro, de San Borja, de Miraflores, que practican otros deportes, biciclismo, se practica tenis de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos espacios, masificar, así se logra masificar, porque hay un, la persona con discapacidad dice, acá puedo entrenar, aquí puedo hacer algo, aquí puedo practicar algo que me guste. Y la segunda estrategia que ha organizado en este caso el Estado es de darnos a conocer a los deportistas, haciéndonos participar, llevándonos a viajes internacionales, como lo que ha sido, no sé, Tokio 2020 y otros. Se justamente en IPD creó este programa que se llama Rumbo a Tokio, que era un programa que lograba financiar muchos de los viajes que hemos tenido nosotros los predeportistas. Entonces, esa es una de las grandes herramientas y apoyos que ha tenido en materia de deporte, no en general sino en materia de deporte, el Estado peruano. Entonces, yo agradezco y espero que estas oportunidades se replican o se den para nosotros. ¿No? Algo que, por ejemplo, en otros aspectos como en el ámbito deportivo, educativo, en el ámbito de salud, no se han podido dar. O sea, por ejemplo, en materia educativa, sería bueno que haya más colegios o los colegios pocos o muchos que hay, ya tenga educación secundaria, que tenga bachillerato, etc. No, por supuesto, por supuesto. Y ahora también es, bueno, por lo menos es positivo conocer, ¿no?, que en el ámbito deportivo se ha logrado, se han logrado implementar estas, la reactivación de las mismas porque sabemos que ya el deporte y las infraestructuras deportivas de nuestro país poco a poco están reactivándose y qué bueno que también se ofrezca este acceso a las personas con discapacidad. Ahora, precisamente, uno de los puntos, por así decirlo, importantes, o uno de los puntos importantes cuando hablamos de deporte y para deporte es el tema de la infraestructura en nuestro país. Hace poco, en el 2019, en el 2020, frente a la frente, hablábamos y comentábamos acerca de la falta, ¿no?, de estas infraestructuras. ¿Hoy por hoy se nota algún progreso? Yo creo que Lima 2019, como lo he dicho antes, ha sido un antes y un después. Claro. Sí, ha habido un progreso en que se ha creado, por ejemplo, la vía panamericana que, bueno, ahora lo están usando como centro de salud para la gente de COVID, pero esa vía fue hecha para el tema deportivo y se dijo que se iba a dar a una inmobiliaria para que vendieran los departamentos o los traspasaran, ¿no?, pero iban a quedar las instalaciones, ¿no?, por ejemplo, lo que hubo en el coluchillo de Miguel Grau en el Callao iba a servir para el deporte, también, este, lo que se hizo en el campo de Marte, las instalaciones, entonces, esa infraestructura que se ha creado para estos juegos aún se está utilizando. Claro, que lo está administrando legado, que lo está con coordinación del IPD, sí, pero hay instalaciones y lo que pedimos ahora nosotros como deportistas es que se flexibilicen un poco más estas restricciones y podamos usarlo a plenitud, es decir, que gente de afuera que no sea de un ámbito deportivo también venga a practicar aquí y se pueda desarrollar más en el deporte. Claro, y ahora Fred, justo que has tocado un tema importante y quería sacar de esta duda hace un tiempo, es cierto que a los medallistas en el Nino 2, en el Nino 2, en el Nino 2, en el Nino 2, por ejemplo, un tú, medalla de bronce, les ofrecieron como premio recompensa, aparte de las medallas y un premio económico, les dijeron que iban a entregarles los apartamentos de la vida deportiva, ¿cómo se está viendo eso actualmente? Bueno, actualmente la vía panamericana se está utilizando para atender a pacientes COVID, ¿ya? Y yo personalmente creo que por las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia se va a seguir utilizando para ese objetivo el tema de lo que es salud, llamémoslo así, ¿qué es eso? Entonces, hasta cuando ya no se termine ese aspecto, no se va a poder regularizar o normalizar la situación de que el tema de la vida panamericana, cuál va a ser su finalidad, si va a ser un centro deportivo, si va a ser un centro urbano, residencial, o se va a cumplir otra finalidad. Ahorita, lo que es y se puede demostrar que se está usando para la gente el tema de salud. El tema de discapacidad, ahí podemos darnos cuenta que generando el tema de ese lugar es accesible para una persona con discapacidad visual, o para una persona con discapacidad en silla de ruedas, porque tiene rampas, tiene referencias, señalización, pero obviamente hasta que no se termine ese tema de vivir de una pandemia, la persona con discapacidad no lo va a poder disfrutar a plenito. Y eso y muchas otras cosas, por eso no podría decirte más de ese aspejo, sé que se está usando para salud, no más. Claro, bueno, pues esperemos que esto se solucione en la proximidad del caso y que, bueno, pues también de alguna manera volver a regresar a la normalidad de continuar con esta entrega ya completa, por así decirlo, de las recompensas a nuestros queridos y recordados históricos medallistas del INMO 2019. Ahora, también quería preguntarte acerca de lo siguiente, hemos hablado acerca del movimiento para deportivo en nuestro país, sin embargo, Fred, ¿tú cómo crees que va actualmente el movimiento a favor de buscar la igualdad para las personas con discapacidad? Hoy no, que es el día de la discapacidad física en el Perú. ¿Cómo podrías opinar acerca de eso? Bueno, hoy, 16 de octubre, que es el día de la persona con discapacidad, yo quiero darles un fuerte y coloroso saludo a todos mis compañeros y compañeras que tienen algún tipo de discapacidad y bueno, buscar la igualdad créeme que es una lucha de día a día, no es algo que yo te puedo decir que ya se consiguió o ya se tuvo, se está en ese camino y la realidad es que se va a seguir poco a poco logrando conseguir ese anhelado objetivo, pero el deporte sí ha servido yo creo como una herramienta para poder alcanzar esa igualdad, que falta mucho para hacer, sí, falta mucho para hacer, pero ya poco a poco esperemos que de aquí a unos años podamos decir con firmeza y seguridad que podamos conseguir la igualdad entre pares tanto personas con como sin discapacidad. perfecto y ahora Fred hay campañas que deban ser de nuestro reconocimiento a favor de este movimiento sí pero no es solamente exclusivamente del mundo deportivo sino de forma general como dice hace un momento de el tema educación salud cultura deporte etcétera trabajo hay programas como soy capaz del ministerio de trabajo que busca la inserción laboral de las personas con discapacidad el programa por ejemplo Juntos que era para adultos mayores que también es una población vulnerable los programas que crea el ministerio de la mujer inclusión social los programas que crea el ministerio de educación entonces hay diferentes múltiples herramientas que podemos nosotros las personas con discapacidad utilizarlas para poder repotenciarnos y reinventarnos por esta pandemia que hemos padecido pero igual el estado tiene que seguir apostando por nosotros tiene que seguir trabajando más y más para que se pueda llegar a esa tan anhelada igualdad que tú me has mencionado muy bien perfecto y ahora también se busca por supuesto la igualdad la equidad también que es importante entonces quisiera preguntarte lo siguiente pero tú eres profesional no solo en el deporte también has llevado la carrera de derecho y mira imaginemos que tú ya eres parte del congreso y tuvieras que poner sobre la mesa la creación por ejemplo leyes leyes como la masificación para el deporte creación del ministerio entre otras ¿cuáles serían tus ideas planteamientos entre otros? bueno ahí sí creo que hemos tocado un punto muy neurálgico ha sido directamente como se dice tocar carne a la vena puesto que en materia legislativa hay demasiado que hacer no mucho demasiado y excesivamente hay trabajos que tocar de diferentes ámbitos mejorar el tema de la educación inclusiva mejorar el tema de la rehabilitación de salud para personas con discapacidad mejorar el tema también de igualdad de oportunidades para conseguir un trabajo para conseguir promoción social para poder ingresar al servicio integrado de salud o hacerlo universal para personas con discapacidad o sea hay tantas pero tantas cosas que hacer en materia legislativa que no pudiéramos terminar lo único que se ha logrado lamentablemente en estos días es de que se queda a volver a modificar la ley vigente 29 en este 3 pero no con eso no vamos a lograr mucho la ley general es un punto un punto de inicio sí pero mientras no se esté bien regulado mientras no se estipulen más cosas siempre vamos a tener siempre ese desazón o insatisfacción es por eso que si yo fuese parte del congreso no solamente debería de promover muchos proyectos de ley sino también impulsar corregir y aumentar la actual legislación que hay porque hay muchas leyes que es letra muerta entonces que no no se se cumple ¿por qué? porque lamentablemente no se puede no se puede avanzar no se puede lograr y es un tema que tenemos que superarlo como sociedad ¿no? y esto esto es algo traslestar al tema del deporte sino es en forma muy 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 amplia en general o sea el congreso por más que quiera hacer una fina ley o modificar la actual ley no va a cambiar la situación de la de la realidad de la persona con discapacidad en el Perú sino va a tener va a tener que hacer más que leyes va a tener que hacer campañas va a tener que hacer este modificaciones a a disposiciones hacer todo un proceso llamémoslo así o protocolo de asimilación para que las instituciones públicas la sociedad en general pueden de verdad este hacer esa esa conexión y el y el congreso sirve o debe ser para ser un puente para nosotros entre las personas con discapacidad y sin discapacidad pero mientras no tome en serio ese rol o la pelota está en su cancha lamentablemente este partido lo vamos a ir perdiendo por supuesto y ahora Fred ya para ir finalizando esta entrevista ¿qué le dirías Fred a los peruanos y peruanas que nos están escuchando en este día la discapacidad físicamente bueno lo que yo tendría que decirles son dos cosas número uno este que el día 16 de octubre no solamente es el día de la persona con discapacidad debe ser un día en donde nosotros recordamos en que somos capaces de poder hacer todo ¿no? que este 2021 ha sido un año muy difícil para todos pero lo difícil no debe ser este desmedro o imposible para poder alcanzar nuestros sueños nuestras luchas nosotros somos los únicos que nos ponemos nuestros límites y que eso nos va a servir para que los grandes desafíos que nos ponga la vida nos sirva para lo que estamos hechos ¿no? o nos sirva de lo que estamos hechos entonces tú eres capaz de hacer muchas cosas tú eres bueno tú eres valiente tú eres todo entonces sigues buscando tus propósitos en la vida y consiguiendo tus tus ambiciones tus anhelos y arriba Perú por eso quiero decirles que lo pasen muy bien y ya pues estamos ahí para todos para todos nosotros como deportistas seguimos dando el ejemplo seguimos dando la pausa pero ustedes también en su día a día tengan un motor emotivo que los lleve a ser mejores y a trascender en la vida gracias Perfecto Fred muchísimas gracias a ti es importante recordar que para cada uno el día a día es una lucha perfecto Fred muchísimas gracias muchísimas gracias ¿puedes comentar algo que desees agregar? Bueno aparte del día de la persona con discapacidad es un día que en el mundo entero pueden celebrar las personas que sin tener discapacidades vean que las limitaciones se las pone en uno y uno no puede romper esas limitaciones pueden superar esas vallas también agradecerles a ustedes a ti Gustavo a Radio Libertad a todos los medios por la oportunidad que nos están dando en hacer conocidos todas todas nuestras historias la experiencia maravillosa que se dio en Tokio 2020 que ha sido una pena que no se puede transmitir por línea línea abierta o en todos los canales en Perú pero bueno pues me imagino que eso será mejor y cambiará y pronto no habrá otra pandemia que nos detenga para poder estar gozando todas las alegrías que tengamos y ya pues seguir con una mente positiva no hay más palabras si no quedan los hechos y ya en el tiempo lo vamos a estar diciendo que nuestra historia no sea una histeria sino sea algo bonito para recordarlo por la vida por supuesto por supuesto pero muchísimas gracias así que la distancia frente a un fuerte abrazo y esperamos que bueno esperemos que esta situación de la pandemia se solucione y para poder volvernos a encontrar y bueno darte un abrazo presencial lo que tanto actualmente se desea un abrazo a la distancia Fred cuídate mucho gracias gracias por estar aquí en nuestro programa por tu tiempo hasta luego y feliz fin de semana bendiciones para todos muchas gracias bien amigos él ha sido Fred Villalobos representante nacional de Yo Adaptado de la lista de bronce en Lima 2019 y también representante nacional de la delegación peruana en Tokio 2020 de los Juegos Paralímpicos un fuerte aplauso para él por favor gracias gracias a ti Fred así que amigos pausa y regresamos con mucho más gracias Fred un abrazo cuídate cuídate y espero poder encontrarnos pronto en algún otro momento gracias a ti Gracias por ver el video.